Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene el sketchy doreando Con el sharingan pupila y su traje aguamarina, van rezos de contrabando Y no de más, no cabe un alma, allí se mete a dar cardaña por seguido por el ritmo racatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce parasas que es la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Yo, yo lo siento pero me tengo que reír, yo lo siento